Música Caminaba por la vida Buscando una razón Ignoraba que contigo Solo existe el amor Y yo no te dejaba Entrar en mi corazón Perdóname Señor Perdón porque te he fallado Muchas veces te he negado Perdóname Señor De rodillas hoy te imploro De rodillas aquí lloro Perdóname Señor Perdón porque te he fallado Muchas veces te he negado Muchas veces te he negado Perdóname Señor De rodillas hoy te imploro De rodillas aquí lloro Perdóname Señor 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 De rodillas hoy te imploro De rodillas aquí lloro Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Gracias por ver el video.